Aplausos Se ha pagado para siempre una estrella que brillaba Luchará de menos siempre el monito Has dejado una huella en tu fijol Lucharemos sin descanso hasta el final Quedará en nuestro recuerdo tu palabra y tu verdad Echará de menos siempre el monito El monito se acordará de ti El monito luchará también por ti Manolo estás presente que no es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti El monito se acordará de ti El monito luchará también por ti Manolo estás presente que no es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti Frente al miedo, las desgracias y las penas Carpe diem, cada día sale el sol Medio mundo se ha quedado Huérfano de tu cariño Te echará de menos siempre el monito Te echará de menos siempre el monito El que quiera que se rinda tú jamás La mirada al frente al frente La mirada al frente y vive nada más En el cielo hay un banquillo Esperando un corazón Te echará de menos siempre el monito El monito se acordará de ti El monito luchará también por ti Manolo estás presente que no es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti Hasta siempre buen amigo va por ti El monito se acordará de ti El monito se acordará de ti El monito luchará también por ti El monito luchará también por ti Manolo estás presente que no es por ti Sigue aquí hasta siempre buen amigo va por ti Hasta siempre buen amigo va por ti Hasta siempre buen amigo va por ti ¡Eh!